Les presento nuestro nuevo Renault Zoe ITEC 100% eléctrico. Algo que me encanta, su gran autonomía de 395 kilómetros que nos permite llegar a cualquier vecino que nosotros queramos. ¿Y qué me dicen de su diseño, no? 100% francés, impactante en cualquier lugar, pero en su interior no se queda atrás. Un nuevo panel de instrumentos, 100% digital, nuevo centro de entretenimiento, una tapicería amigable con el medio ambiente y algo novedoso, su selector de cambios. Incorpora un gran y eficiente sistema de reducción. Y no lo olvides, enamorate de Renault con Autostock.